Ciudadano vicealmirante, Gilberto Carballo Ávila, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante en la séptima región naval, que con carácter titular se le ha conferido, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Si protesto, si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Atención personal, descansar, yo.